Por vestir de alegrías, tantos días, nuestras vidas Hallarás en nosotros solamente bienvenidas En nadie como en tu pecho, roja y blanca la bandera Aflameado orgulloso de ser tu fiel compañera Hasta siempre capitán, tú nunca partirás Penas de vocaciones Eto, eto, chumplicás Jamás, jamás te irás En nuestros corazones Capitán, cometemos los niños que seguiremos Las huellas que han dejado tus pasos de caballero Tu ejemplo seguiremos Tus latidos latiremos Que en todos los momentos Sentiré tus sentimientos Hasta siempre capitán, tú nunca partirás En las vocaciones Eto, eto, chumplicás Jamás, jamás, jamás te irás De nuestros corazones Si el reloj de la vida Me volviera a mis veinte años El honor más preciados El honor más preciado Sería jugar a tu lado Pero a Dios agradezco El haber visto tu tiempo Y desde la tribu Tu nombre vive a los tiempos Eto, 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 chumplicás Jamás, jamás te irás De nuestros corazones Eto, 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 chumplicás Y nunca partirás De nuestros corazones De nuestros corazones ¡Suscríbete!